Alerta, alerta, el miedo, el miedo está atrapando personas, el miedo está abrazando personas, que no seas tú una de esas presas fáciles del miedo. Nosotros los emprendedores, como tú que estás viéndome allí, llegan momentos complicados donde el miedo hace de las suyas, pero nosotros se lo permitimos. El problema no es del miedo, el problema es yo, ¿cómo permito que el miedo actúe sobre mí? A veces los comentarios de tus amigos, de tu familia, de por qué estás haciendo esto, que llevas seis meses haciéndolo, que llevas un año, y que los resultados no aparecen, sobre todo obviamente en la parte económica, en esos resultados económicos, y entonces empieza el comentario, pero mira, búscate un empleo, pero mira, hasta cuándo vas a insistir, hasta que llegues a la quiebra, bueno, etc. Todos esos comentarios lo que terminan haciendo es que tú tires la toalla. ¿Cuántos emprendedores has visto que tiran la toalla rápidamente? Y los ve uno un día muy felices con su negocio, con su empresa, con su producto, felices, empoderados y empoderadas, echando pa'lante como decimos, y meses más tarde nos volvemos a encontrar con esa persona, y resulta que ya no está haciendo nada o está haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque fue presa del miedo y permitió que ese miedo, pues, la arropara o lo arropara y finalmente ganara el miedo. Te dejaste vencer del miedo. Así que, si te están hablando al oído tus familiares, tus amigos, de que no sigas, de que no insistas, pues, nada, empoderate muchísimo más y que esa sea tu gasolina para sacar adelante tu proyecto, tu emprendimiento, tu empresa. Entonces, mira, el mundo, definitivamente, el mundo exitoso es de los arriesgados. El éxito está esperando los arriesgados, los que hacemos las cosas a pesar del miedo. Yo hace algunos meses, si ustedes lo saben, comencé este canal, y más que miedo a arrancar, era falta de un plan, de cómo hacerlo. Y algunas personas no arrancan su canal de YouTube o no arrancan a dictar sus conferencias, sus talleres, a entregar su mensaje. Básicamente, es porque tienen miedo, porque les da miedo hablar en público, porque les da miedo que las personas que los conocen escuchen su mensaje y los critiquen. En el mundo, las personas, sobre todo, nos da temor que ser criticados o fracasar. Pero resulta que si entendemos que en ese fracaso y en esa crítica, nosotros podemos hacernos fuertes y salir adelante. Así que te invito a que si estás siendo presa del miedo, verifica tu plan. Verifica tu plan. Mira si realmente tienes un plan. Si cogiste una hoja algún día y escribiste todo lo que quieres hacer en cuanto a tu vida y en cuanto a tu proyecto. Porque todo proyecto parte de nuestro proyecto de vida. Y ese proyecto profesional que te va a generar ingresos para ti y para tu familia requiere un plan. Requiere un plan. Entonces comienza por ahí. Comienza por hacer ese plan y escribirlo. Pero sobre todo, ¿qué propósito tiene tu proyecto? Cuando tú realmente tienes un proyecto con propósito, tú no vas a desistir. Tú vas a seguir adelante, a lograr eso que te propusiste, a lograr eso que dijiste. Este es el mensaje que quiero entregar a través de este producto o a través de este servicio. Bien. Cuando tienes el plan, ahora arriesgate. Arriesgate a innovar, a ser creativo, a ser creativa. El mundo es de los arriesgados. El éxito es de los arriesgados. Así que arriesgate un poco. Arriesgate a salir a la calle, a hablarle al mundo de tu producto o servicio, de tu mensaje. Arriesgate a hacer esto que estoy haciendo yo ahorita. Hacer un video que llegue a millones de personas. El poder del internet es maravilloso, es muy grande. El YouTube ahora te permite que tu mensaje le llegue a millones de personas. Personas que ni siquiera hablan tu idioma. Y que simplemente con la forma en que tú lo haces, buscan la manera de entenderte. Así que arriesgate. Crea ese plan y arriesgate. También es importante el plan de marketing que tú escojas para poder llegarle a muchas personas. Y rétate. Busca un plan ganador y colócate unos retos grandes. ¿Cuánto dinero quieres obtener mes a mes? ¿Cuánta rentabilidad quieres tener? ¿Cuántos productos vas a vender cada mes? ¿Cuántos servicios vas a vender cada mes? Si no te retas, no hay nada. Como lo hemos dicho en otros videos, si no hay metas, no hay paraíso. Si no hay plan, no hay paraíso. Definitivamente. Así que arriesgate mucho. No permitas que el miedo te atrape, te coja, te bloquee, sino que avanza. Hay otras cosas que puedes hacer muy importantes para el tema de los miedos. Y básicamente es, aparte de un plan, definitivamente es la disciplina, es la constancia, la perseverancia. Si tú tienes un plan, y dentro de ese plan están las acciones que vas a hacer cada día, cada semana, cada mes, cada trimestre, cada semestre, cada año, es muy difícil que tú seas presa del miedo y que fracases. Porque tú vas a tener la carta de navegación, donde básicamente allí vas a mirar y vas a revisar, bueno, ¿qué me falta? ¿Qué no he cumplido? ¿Qué de lo que yo me propuse no estoy haciendo? Y ser muy constante y perseverante. Los seres humanos tenemos grandes altos en emociones y grandes bajos. Cuando arrancamos un proyecto, cuando arrancamos un nuevo negocio, ¿qué sucede? Estamos felices, decimos, sí, esto es lo que yo quería, esto es lo que me va a hacer millonario, esto es lo que me va a llevar al siguiente nivel, estamos maravillados. Y ese impulso dura un día, dos días, una semana, puede que hasta un mes. Pero ¿qué sucede? Llega un momento en que la persona comienza a decaer, comienza a desistir, su alegría y su emoción comienzan a irse hacia abajo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no tienes disciplina, no tienes esa constancia. Hay personas que yo conozco en los negocios que estamos, donde han alcanzado ya resultados, ya han tenido los resultados, ya saben que pueden vender el producto, ya saben que pueden vender el servicio. Y sin embargo, comienzan a desistir, comienzan a procrastinar. No, mejor me acuesto un rato, porque si estoy en la casa, me acuesto un rato, me pongo a comer, o salgo a dar una vuelta, me voy a un cine, y lo otro que espere, y lo otro que espere. Y resulta que dejas un proyecto, luego dejas otro proyecto, y luego dejas otro proyecto, y te encuentras años más tarde, donde no has avanzado. ¿Pero por qué? Por lo que te digo inicialmente, porque no tenías un plan. No tenías un plan, y aparte de eso, dentro de tu plan, no estaba la disciplina, y la constancia. Y la constancia. Ustedes saben que nuestro canal lleva unos meses, lleva dos meses largos ya, y si ustedes ven, el intervalo entre un video a otro, es más o menos de un día, de dos días. Hemos sido bastante constantes. En los negocios que ahorita estamos, hemos sido muy constantes, y los resultados nos avalan. Entonces, en la medida en que logremos tener esa disciplina, en la medida en que somos constantes, con lo que hacemos, los resultados aparecen. Entonces, la invitación es a esa, a que no desistas, por favor, no te dejes atrapar del miedo. El miedo anda por ahí, por todos lados, buscando gente para coger del pescuezo y llevárselo. No te dejes llevar, no te dejes atrapar, no te dejes vencer. Este mensaje es ganador para todos los emprendedores, para los empresarios. Yo tengo mucho emprendedor alrededor, y me da a veces tristeza, como tantas capacidades, tanto talento, tantas habilidades juntas, y la persona desistió. La persona no siguió. La persona definitivamente se dejó ganar, y no avanzó, y bueno, ya, dejó el negocio. Así que, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, y que quizás estés pensando, esté pasando por tu cabeza, ay, este no es el negocio, esto está muy difícil, nadie me compra. No, sigue allí. Sigue allí, porque detrás de 10 no, aparece el sí. Pero tú, es como la caricatura que hay por allí en internet, donde hay una persona que está acabando, en una mina, buscando los diamantes, buscando, buscando, y justo cuando desiste, está a centímetros de la veta, está a centímetros de los diamantes. ¿Cuántas personas conocemos así? Que han estado a nada de lograrlo, pero simplemente se han dejado ganar y vencer, en el último, en el último momento. Así que no te dejes vencer, no te dejes vencer, por el contrario, sigue fuerte, sigue animado, sigue animada. Sigue con una palabra que a mí me encanta y es entusiasmo, porque el entusiasmo es ese aliento de Dios en ti, ese es el entusiasmo. Mantente entusiasmado y entusiasmada. Y haz siempre ese plan, escribe mucho. La importancia de siempre estar escribiendo y estar verificando si este plan, finalmente lo estoy llevando a cabo. Si este plan, finalmente, me va a llevar al resultado, porque lo elabore con todo el sentido, con toda la intención, y con todo el juicio. Cuando digo juicio es con toda esa disciplina, con toda esa inteligencia, sabiduría que tú tienes, para crear ese plan. Y cómo lo llevas a cabo. Así que mi querido amigo, mi querida amiga, para adelante siempre, con mucha resiliencia, con mucha disciplina, y arriesgate. Sé diferente, sé diferente, porque en la diferencia realmente puedes lograr cosas extraordinarias. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!